¿Quieres saber cuáles son los mejores jugadores meta por menos de un millón de monedas? Hoy en el Corner te lo contamos. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Hoy soy Tony M. Sillo y os doy la bienvenida al Corner de EA Sports. Chene Game. Amigos, nos pedíais en los comentarios mucho, después de hacer jugadores meta por menos de 500.000 monedas, ¿qué jugadores meta hay por menos de un millón de monedas? Hemos hecho un pequeño nube, pequeñita, entre un millón, un millón cincuenta, un millón cien, novecientas mil, por ahí. Hemos buscado los mejores jugadores meta para tu equipo. Empezamos por los centrales, donde tenemos uno que es claramente el ganador de esta guerra de metas y es Walker. Aunque por sus stats defensivas podrías pensar que no es tan meta, sin embargo el ritmo que tiene hace que esas stats defensivas se conviertan en una supernova. No en vano, el precio pasó de ser de medio millón al principio de salida a estar cerca del millón de monedas a día de hoy. ¿Por qué? Buenos links, links con Joe Gómez, links con Ederson, de los mejores porteros del juego, link con Tavernier, link con tantos jugadores de la Premier Buenos que hacen que este jugador sea imprescindible si tienes un equipo en el que cada jugador está en ese rango de precio, en el millón de monedas. Ahora vamos con uno que acaba de llegar y su precio todavía no se ha establecido del todo, pero ese es Varane Yves, una carta brutal y que si la comparamos con la carta Life y no sabiendo qué va a hacer el Real Madrid en la Champions, tenemos una carta que también es bastante meta. La diferencia de precio hace que este jugador merezca la pena. Si ya la carta normal es buena, esta carta por supuesto que se mete ahí. Otro de los jugadores que llevan muchos de los proplayers es David Alaba y no en vano es una de las mejores cartas de central. ¿Por qué? Porque es zurdo, por un lado, y eso es un diferencial a día de hoy porque no hay tantos centrales top zurdos. Luego, por otro lado, tiene muy buena química porque tienes a Afonso Davies, tanto el Life como el Totti. Luego también tienes a Kimmins, tienes a Goretzka, tienes también a Neuer. Es una carta muy, muy buena y que te da link también con Closterman Life. O sea, tiene muchos links y además, como veis, muy buenas stats, tanto en pase como en agilidad como en defensa, es de lo mejor que te puedes encontrar. E incluso lo puedes utilizar de lateral, si te expulsan a alguno y puedes moverlo de sitio, o también de MCD en formaciones tipo 532. Vamos ahora a la tela de derecho donde hay un jugador que no estaba cuando hicimos el vídeo de jugadores meta por debajo de medio millón y ese es Joao Cancelo, que es verdad que se aleja mucho del millón de monedas, pero teniendo en cuenta la poca variedad de jugadores en el mercado que tenemos a día de hoy, este se mete desde luego en esa conversación. Una carta muy buena, con muy buenas stats, tanto en defensa como en ataque y además, sobre todo, importantísimo los links, porque te da link con Bruno Fernández, te da link con Cristiano, te da link con centrales muy potentes como Walker o te da link pues cualquier portugués chetao, que hay unos cuantos. Si hay una carta que me ha sorprendido muchísimo durante estas semanas últimas de FUT Champions ha sido la carta de Teo Hernández y la verdad es que como indica su precio, que ha pasado también de 400, 500 mil a estar cerca de las 900 mil monedas, la carta va espectacular. Ya hablamos de ella, de su carta IF, de su carta SIF, de su carta de la Europa League, hemos hablado mucho de esta carta porque es brutal. Tiene todo lo que necesitas de un lateral izquierdo, tiene buena llegada, buenos centros, tiene buen físico, además es muy alto y es rapidísimo. Si a todo esto le sumamos que el rendimiento in-game es brutal, solo nos queda deciros que los links que hace, tiene más links que un icono casi. A todo francés, Liga Italiana, está ahí, está en todas partes, en todas las conversaciones. Para cerrar la defensa tenemos a Laurent Blanc. Laurent Blanc es una carta brutal y ya hablamos de Laurent Blanc en general. El precio de las cartas de las tres que tiene ahora mismo Laurent Blanc en el mercado es parecido, está cerca del millón de monedas. Tanto la carta media como la carta prime, que son los que son centrales, nos van muy bien, son súper metas, grandes, con buena salida de balón, agilidad, mucha fuerza, un tamaño brutal y además un rendimiento in-game tremendo con unos war rates que nos encantan. Pasamos al centro del campo donde hay un clásico y ese es Clarence Seedorf. ¿Por qué es un clásico en FIFA? Pues porque tenemos una carta muy completa en todos los sentidos y además bastante compacta. Es como una especie de Kanté con más calidad en el pase, con mucha fuerza, con muchísima resistencia y además war rates que nos interesan mucho y es que la carta de Seedorf nos vale tanto como de box to box, así como acompañante del MCD. Vamos con un clásico de este año y es Bruno Fernández. No estamos descubriendo nada, hablamos de la carta Team of the Group Stage, pero es verdad que tiene tanto las cartas Player of the Month, que tenéis varias de ellas, que alguna habrá activa todavía, y también la carta Toti, que se aleja un poquito de este rango de un millón de monedas, pero todas rinden espectacular. Nos vale para todo, tanto de MCO como de MC o como de MCD acompañando a un medio centro más defensivo. Es una carta que pasa, que tira, que llega, que roba, que saca faltas, que saca corners, que lo saca absolutamente todo, te tira penaltis, te hace la cena, o sea, te hace prácticamente todo lo que necesitas e incluso, a veces por las tardes, los domingos, la colada. Una carta que también ha vuelto este año es la carta de Mohamed Salah, y es que Salah en temporadas anteriores no había estado tan set up como lo estaba en la vida real. La carta de Salah, estamos hablando de la carta Sif, es una carta de 92 de media, va muy, muy bien esta temporada y además tiene muy buenos links con Mané, con Firmino, con Vignaldum. Una carta tremenda y que si queréis sacar el máximo partido, buscad ese tiro desde la frontal, desde derecha, entrando por la frontal, estilo Messi, y con R1, golazo. Vamos con una carta que nos ha sorprendido por las stats que tiene, y es que una carta tan rápida como es la de Berwyn Future Stars, no suele tener tanta fuerza, equilibrio y compostura a la vez que tiene tanta agilidad. Es una carta que te vale absolutamente para todo, va a salir de todas las situaciones en las que se encuentre comprometido, porque con ese equilibrio es muy difícil tumbarlo, la compostura va a hacer que ejerza presión sobre los rivales y va a llevarse valores divididos, y la fuerza suma a toda esta ecuación un poderoso más. Y por supuesto, por debajo de un millón tenemos a dos clásicos que no os estamos descubriendo nada, pero Neymar y Mbappé, si tenéis ese millón tonto ahí que no sabéis dónde meterlo, Neymar y Mbappé son un seguro de vida, ambos por razones diferentes. Mbappé te lo mete todo y es rapidísimo y tiene mucha agilidad, 5 de filigranas, y Neymar es que se regatea hasta sí mismo, es una cosa tremenda. Una carta que este año además está especialmente chetada. Hasta aquí el vídeo amigos, espero que os haya gustado, dejándos en los comentarios si nos hemos dejado algún jugador meta que no esté en esta lista, y vosotros lo utilicéis mucho y os vaya fenomenal. Y también, ¿cuál es el siguiente rango que deberíamos hacer? O sobre ligas específicas, dejándoslo también en los comentarios. Soy Trems y me podéis seguir en Twitter, en Instagram, me podéis seguir por la caña. Este es el córner de EA Sports. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!